Hola, muy buenas y bienvenidos a todos a mi canal El Viajero Astuto, mi nombre es Kevin Umanzol y en este video estaré hablando de cómo mejorar tu puntaje crediticio y de los factores que lo afectan, que son 5. Vamos a ello. Ok, como acabo de mencionar en la introducción, en este video seré lo más breve y específico posible para que tengan un entendimiento sencillo y puedan manejar su crédito de la manera correcta. Entonces estaré explicando lo primero, el historial de crédito. El historial de crédito, esto se refiere a cómo has pagado tu crédito a lo largo de lo que lo tienes establecido. Es algo muy sencillo, muy básico. ¿Y qué significa esto? Entre más tiempo tienes con el crédito, es mejor. Entonces el historial de crédito, esa es una base muy buena para poder empezar a tener crédito. Ahora estaré explicando el punto número 2, tiene que ver con el balance. El balance es lo que cargas en tus distintos tipos de crédito. Por ejemplo, si tienes una tarjeta de 10.000 dólares y estás usando 5.000 dólares del balance de ella, estás usando el 50% de esa tarjeta o de ese crédito que tú tienes. Y eso es una bandera roja para las instituciones financieras porque ellos están viendo que tú estás usando mucho crédito. Yo lo que recomiendo siempre es usar el 30% o menos. Eso lo digo por experiencia y por muchas ocasiones que yo he visto cómo el crédito funciona. La mayoría de veces es mejor usar el crédito, sí porque ellos quieren ver que tú usas crédito, pero no usarlo o usarlo al máximo. Si te dan 10.000 dólares no puedes usar 9.500 porque estás usando el 95% de ese crédito. Al menos que tengas varias tarjetas y en las tarjetas acumules 50.000 dólares. Si tienes 50.000 dólares y usas 9.000, estás usando más o menos el 15% o más o menos el 20%. Si lo haces así, pues está bien, pero tienes que saber usar las tarjetas y no usar el máximo de ellas. Tengan mucho cuidado de cómo utilizan las tarjetas porque eso equivale a un gran porcentaje en los buros de crédito. Ahora estaré explicando el punto número 3. El punto número 3 será el tiempo. El tiempo es un factor muy importante. Obviamente, entre más tiempo tengas con tu crédito, obtendrás o acumularás un crédito base o un puntaje de fundación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una vez tienes mucho tiempo obteniendo crédito, digamos entre 5 a 10 años, los buros de crédito, los tres buros de crédito que son TransUnion, Equifax o Experian, podrán observar que tú has hecho muchos pagos a lo largo de tu crédito y tendrás buenas marcas y tendrás marcas positivas. Esto es muy bueno para tu historial de crédito. Ahora estaré explicando el punto número 4. El punto número 4 son los tipos de crédito. Los tipos de crédito son 2. El tipo de crédito número 1 serán las tarjetas de crédito y ese tipo de crédito se llama revolvimiento. Ahora, el otro tipo de crédito que existe es el crédito fijo, que son los financiamientos de una hipoteca de una casa o un financiamiento de un carro de 30 mil dólares. Por lo tanto, si ustedes tienen tarjetas de 2 mil o 3 mil dólares, no es lo mismo que tener una hipoteca de una casa de 200 o 250 mil o un carro de entre 30 a 35 mil dólares. Estos tienen mucho más peso en el buro de crédito. Pero al final de cuentas, los dos son muy importantes si tú los sabes manejar y haces los pagos siempre mensuales y nunca dejes que los pagos se te acumulen o hagas un pago tardío. Esto te lo digo por experiencia porque un pago tardío te puede bajar hasta 30 o 50 puntos en el buro de crédito. Ahora estaré explicando el punto número 5, que son las solicitudes de crédito. Las solicitudes de crédito van a diferir. ¿Por qué? Porque si pides tarjetas de crédito o pides un crédito para un carro, un financiamiento de un carro, un financiamiento de una casa, todos pueden diferir. Porque para pedir una tarjeta de crédito, por lo general, pides una tarjeta o pediste una tarjeta recientemente, una tarjeta de crédito te puede bajar entre 6 a 10 puntos por solicitud de tarjeta de crédito. Entonces yo recomiendo no pedir muchas tarjetas de crédito en un periodo muy corto. Es lo peor que puedes hacer. Puedes pedir dos tarjetas de crédito, digamos, este mes, pero si pides otras, sería hasta el otro año recomendablemente esperar cada 4 o 5 meses para hacer una solicitud de crédito. Algunas veces puedes hacer una solicitud de dos tarjetas en el mismo mes, te bajaría entre 6 a 20 puntos, más o menos, dependiendo de las tarjetas de crédito o el creditor. Pero las solicitudes que te pueden bajar muchos puntos son de una hipoteca de casas, esas te pueden bajar entre 80 a 100 puntos, porque recuerden, una solicitud de una hipoteca, una preaprobación, son entre 200 a 250 mil, algunas veces 300 mil dólares, porque ese es el averaje o el promedio de casas, que eso es el promedio que cuesta una casa en Estados Unidos, especialmente aquí en la Florida o en algunas regiones de Estados Unidos. Si es para un carro, por lo general, nosotros los hispanos o aquí en Estados Unidos compramos carros entre 20 a 35 mil dólares. Eso también te puede bajar muchos puntos, entre 50 a 80 puntos también te puede bajar porque es una solicitud de préstamo un poquito alta. Pero para las tarjetas de crédito, por lo general, son entre 6 a 12 puntos por los tres buros de crédito, que son TransUnion o Equifax, que son los que más chequean o hacen una referencia de tu crédito o de tu historial de crédito. Ahora quiero hacer una explicación breve, ya que ya expliqué los cinco puntos más importantes que pueden afectar a tu crédito. Entonces, ahora quiero hacer una explicación breve de cómo algunos factores se pueden también multiplicar. Como algunas veces, cuando haces una solicitud de crédito y ese día te dan una tarjeta, supongamos, de 10 mil dólares, entonces ya estás afectando el crédito por la solicitud. Pero, ¿qué pasa? Si tú vienes y a esta solicitud de crédito, la combinas con el balance y ellos te dan 10 mil dólares, si al mismo día tú gastas 9 mil, estás usando el 90% de tu balance. Eso es muy malo, estás reportando algo muy malo, estás dando una señal roja al buro de crédito. ¿Y qué pasa? Eso te bajará muchos puntos porque estás combinando dos cosas. El balance lo estás subiendo al 90%. Yo siempre considero y yo siempre voy a decir que si usas un balance, no más del 30, es lo esencial. Siempre. Otra cosa muy importante que me gustaría agregar es, algunas personas les ha pasado, y esto tiene que ver con el historial de crédito. Si ustedes por alguna razón tuvieron una mala experiencia con alguna tarjeta de crédito o institución financiera, yo les recomiendo nunca, por favor, nunca cancelar una tarjeta de crédito o llamar para decir que no la quieren más. ¿Qué pasa con esto? Si ustedes cancelan esa tarjeta de crédito, ustedes están quitándose el historial de crédito. Si ustedes tenían ya, digamos, 8 años con esa tarjeta y la cancelan, pierden 8 años de crédito. Y eso equivale a un 35% en su buro de crédito. Eso es lo peor que pueden hacer. Por mucho que hayan tenido un problema o un pago tardío o tuvieron un mal servicio al cliente, una experiencia mala, nunca cancelen una tarjeta de crédito. Si ustedes creen que no le quieren dar más uso, guárdenla, ya sea en cualquier gaveta, donde ustedes deseen, guárdenla, pero nunca la cancelen. Eso es lo peor que pueden hacer porque están cancelando su historial de crédito. Pierden muchos años y especialmente si es una tarjeta vieja, una tarjeta fundamental, que fue de las primeras. Nunca hagan eso. Yo siempre sugiero darle un uso a las tarjetas. Digamos que alguna tarjeta por alguna razón ya no tiene sentido para ustedes y no le quieren dar más uso. Yo recomiendo que por lo menos la usen una vez cada 3, 4 meses, ya sea para comprar un producto de 1 dólar, de 5 dólares, lo que sea. Siempre se lo recomiendo que la usen. Entonces digamos que alguna tarjeta ya no tiene sentido para ustedes y no la quieren dar más uso, entonces guárdenla. Pero yo lo que recomiendo es que sí, nunca la cancelen. Por favor, nunca cancelen una tarjeta. Y si ustedes dicen, bueno, pero es que no le quiero dar más uso, pero si no le dan uso por más de 18 meses, el banco se las puede cancelar por inactividad. También el banco tiene el derecho de cancelarla después de 2 años, algunos bancos después de un año y medio. Entonces yo lo que les sugiero al público es que la usen una vez cada 6 meses, ya sea para comprar algo en la gasolinera, puede ser un refresco, puede ser un paquete de chicles o algo normal. Algo que sea 5 o 5 dólares, 4 dólares, darle un uso para darle algo de actividad y no se la cancelen. ¿Por qué? El historial de crédito es muy importante. Eso equivale a un 35% en el buro de crédito. Entonces, por favor, nunca cancelen una tarjeta. Así tengan una mala experiencia, ya sea con la institución financiera o cualquier banco, nunca cancelen una tarjeta. Algo que también quería agregar, una de las mentiras más frecuentes que he escuchado en mi vida es, yo pago todo en efectivo, no necesito crédito. El crédito es algo que no es bueno, es lo peor que puedes hacer en tu vida. Todo lo tienes que pagar en efectivo. Esa es la mentira más grande que he escuchado en mi vida. ¿Quién va a un concesionario de autos y compra un Mercedes-Benz de 45 mil dólares en efectivo? En Estados Unidos, tal vez el 5 o el 10% de, no sé, más o menos 350 millones de personas que hay en Estados Unidos podrán hacerlo porque tal vez están a la altura o son millonarios. Pero aún así tienen que declarar impuestos y tienen que declarar de dónde salió el dinero. Entonces no me vengan a decir a mí de que todo lo pagan en efectivo. Porque una hipoteca de una casa de 250 mil, 300 mil dólares, ¿cuántas personas pueden pagarla en efectivo? El 5% de estadounidenses podrán, pero después la mayoría necesitamos crédito. El crédito es esencial y fundamental. No lo olviden, por favor. Bueno amigos, en conclusión, yo pienso que si ustedes se educan bien, pueden hacer muchas cosas con su crédito y crecer en esta vida. Si les ha gustado este video, por favor, suscríbanse a mi canal aquí abajo. Yo estaré haciendo más videos de educación financiera. Y les deseo suerte en todo. Muchas gracias. Hasta pronto.